Próximo martes se conocerá la cartelera del Palenque Pachuca 2023. El próximo martes 8 de agosto se dará a conocer la cartelera de artistas que estarán presentes en el Palenque de la Feria Pachuca Hidalgo 2023. El evento, que se realizará del 29 de septiembre al 22 de octubre, ya tiene confirmados a sus dos primeros artistas, Gloria Trevi y Carlos Rivera. En redes sociales se anunció a los primeros integrantes, pero por fin el martes, en una conferencia de prensa, se conocerá a todo el elenco, las fechas y el inicio de venta de boletos.